Tras haber recibido una nota de la concejal suplente de Fabián Ciñani, el Consejo Municipal de La Paz, su presidente Pedro Suss afirmó que será el Tribunal Electoral Departamental la instancia que determine si procede o no a la habilitación de Isabel Colque Carrasco como concejala titular en el Consejo Municipal. Manifestó que ayer también recibió por la tarde una nota del representante legal de Sol.bo ante el tribunal donde manifestó que dicha persona habría quedado inhabilitada por haber sido funcionaria en el Ejecutivo Municipal. Bueno, ayer hemos recibido una nota de la señora Isabel Colque, señalando que ella es la suplente, efectivamente es la suplente electa, pero hemos recibido también ayer por la tarde una nota de Sol.bo, de la representante legal de Sol.bo ante la Corte Electoral, señalando que habría quedado inhabilitada la señora Isabel Colque por haber prestado funciones en el Ejecutivo Municipal. Ambas notas han sido remitidas por mi persona esta mañana en consulta a la Corte Electoral porque es excelente que se tiene que pronunciar en esta materia. Por su parte, la concejal Cecilia Chacón de Sol.bo manifestó que no existe un pedimento alguno para que la concejal suplente de Ciñani pueda ejercer la titularidad en el Consejo. Tras haber solicitado Fabián Ciñani ante el Consejo licencia hasta el 31 de mayo para solucionar su estado legal. Bueno, el alcalde también ha dicho que los suplentes no se pueden habilitar porque hay algunas dificultades. Las dificultades las ha generado el mismo Ejecutivo empleando dentro del gobierno municipal a los suplentes. Entonces, lamentablemente, un error que ha adoptado soberanía y libertad, pero tendría que subsanarse. En el caso de la suplente del concejal Ciñani, entiendo que ha tenido un contrato y que podría ser perfectamente habilitada para asumir el reemplazo del concejal Ciñani, o temporal o permanente, dependiendo la situación. Por su parte, el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, manifestó que no existe impedimento para que la concejal Colque pueda ejercer la titularidad en el cargo, porque ella nunca fungió como funcionaria permanente del municipio paseño. Sí hemos escuchado la declaración que ha hecho la concejal suplente del concejal Ciñani. Y haber trabajado en contrato tres meses no es factor de inhabilitación. Solamente la denuncia expresa o tácita de la suplente podría inhabilitarla. Sin embargo, nunca ella ha presentado denuncia, ni ante el órgano electoral, ni ante el Consejo Municipal. No ha sido funcionaria de planta del Gobierno Municipal de La Paz, es decir, no figura en las planillas de personal fijo.